Con el pleno, ni presta, porque sabe bien lo que quiero Hemos cuidado, a todos los que hay, empezamos a grabar el disco Soy un heleno, hat, present, future, hasta 2% y futuro Es lo que hay, a ver que hay de nosotros Ahora cabrón, ahí con la vuelta Solo me pide, yo sé, ahora Yo te lo voy a dar Ahora lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo Sabe la que hay, a ver que siempre es tu movimiento bien potente Y se pone bien caliente, tú fuera el diente No te voy a jugar, te voy a jugar, no te voy a jugar No te lo que sea, tú fuera activa Es que la vengo, tú fuera activa Yo te lo voy a jugar, no te voy a esperar Una noche de la aventura Sentir tu bien Sentir tu bien Sentir tu bien Pues tu mirar Que lo tuve en esta posición, baby Ya lo que sea, no me voy a esperar Ya lo que será, no me voy a esperar Tu fear, no me voy a esperar Ya no veo la luz del deseo Yo me envío un cabezón, cabezón, cabezón Ya no veo la luz del deseo Y me lo creo, voy a sentir, super bad and love Y dice, nada, ya está, nada, 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 nada A ver si eres tu lado, yo, míralos de baile, eso la va Esto viene coming soon, esto viene pronto, coming pronto Mientras tanto se han aquí en sintonía, no se muevan Que es la melodía perfecta, you know, you know, you know Y dice, nada, 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 ya, ya tú sabes Este próximo 21 de noviembre, Marcos Oliseo, José Miguel Agrendó Habla este en tu término, say it baby, Michael, llévate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!